La Fiscalía sudafricana recurrió este martes la sentencia contra Oscar Pistorius. El atleta de 27 años fue sentenciado en octubre a cumplir cinco años de cárcel por matar en 2013 a su novia Rivas Tinkam en su casa de Pretoria. Tras ocho meses de un juicio seguido de cerca por los medios y la opinión pública, muchos juristas mostraron su desacuerdo con un veredicto de homicidio involuntario. Pistorius, que en el día del incidente disparó a través de la puerta cerrada del baño de su casa cuando su novia se encontraba dentro, siempre dijo que creyó estar disparando a un ladrón. El Ministerio Público no ha revelado los argumentos legales para recurrir la sentencia, información que está bajo secreto de sumario.